EPM avanza con obras para renovar el alcantarillado de La Estrella. Aquí te contamos por qué. Desde EPM hemos identificado que la mayoría de las redes en el municipio de La Estrella ya habían cumplido con su vida útil debido a que tienen más de 30 años. Con estas obras logramos lo siguiente. Primero, mejoraremos en la calidad de la prestación del servicio de alcantarillado, lo cual beneficiará a más de 15.000 personas. Segundo, contribuiremos a la solubilidad pública, garantizando una adecuada disposición de las aguas residuales. Tercero, mejoraremos la capacidad hidráulica de las redes de alcantarillado conforme al crecimiento poblacional. Con estas obras, EPM contribuye a la calidad de vida y al bienestar de los habitantes de La Estrella, invirtiendo más de 15.000 millones de pesos en el municipio y beneficiando a más de 5.000 hogares. El municipio de La Estrella viene realizando un acompañamiento permanente a estas obras porque conocemos de los impactos que pueden generar a las comunidades hiderenses. A la fecha, estas obras tienen una ejecución del 72%. Esperamos culminar para el mes de diciembre del 2023. El municipio de La Estrella y EPM vienen trabajando de la mano para poder darle cumplimiento a este proyecto que mejora la calidad de vida de todos los hiderenses. El municipio de La Estrella y EPM